este año que tenemos bueno pues 30 artistas 10 más que el año pasado donde una o todas las obras son únicas o una o todas las obras son inéditas que quiere decir inédito que se hizo exclusivamente para esta exposición mientras los dos hablamos mientras estamos hablando el artista está en su escudo terminando su obra y la tercera característica es que una o todas las obras del artista tiene un descuento esto es excepcional de verdad y no va a volver a suceder otra vez en la vida así que disfrútenlo y nos vemos con una copa de vino del 18 al 21 de noviembre y